Bienvenidos al curso de Administrador de Táctica. En este curso lo que vamos a ver es cómo se administra el sistema a nivel de tanto que son los usuarios como el administrador del mismo. ¿Está bien? Básicamente, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en Táctica son los usuarios. ¿Está bien que los usuarios tienen dos pertenencias? Por un lado lo que son a los grupos y por otro lado los roles. Para definir los grupos de los usuarios, vamos a donde están herramientas, grupos, seleccionamos nuevo, si queremos agregar un nuevo grupo, podemos modificar un existente o eliminarlo. Tenemos que tener en cuenta que un usuario sí o sí tiene que estar relacionado con un grupo. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Por otro lado, los usuarios tienen que estar relacionados con los roles. Los roles le dan la permanencia, o sea, lo que le dice al usuario es qué módulos del sistema puede utilizar y cuáles son los permisos dentro de ellos. Podemos seleccionar roles, podemos seleccionar acá arriba, ven el icono, roles. O si no, igualmente acá desde herramientas, podemos seleccionar roles. Podemos buscar y nos trae todos los roles. Desde opciones podemos dar de alta nuevos roles, copiarlos, modificarlos, establecer los módulos y los permisos. Si nosotros quisiéramos crear un nuevo rol, botón derecho, aquí en la parte en blanco, ponemos nuevo y agregamos un nuevo rol. ¿Está bien? De esta forma tenemos creado un nuevo rol. Ahora el rol, ¿qué hace al rol? Al rol lo que hace son los módulos que tiene ese rol. Botón derecho sobre el rol y seleccionamos módulos. Acá determinamos los módulos, ¿está bien?, con los cuales va a tener dicho rol. Podemos seleccionar todos, deseleccionar todos, o seleccionar manualmente qué roles tendrá dicho, qué módulos tendrá dicho rol. Vamos a aceptar y de esa forma ya tenemos los módulos que tiene dicho rol. Ahora, si tenemos que ver los permisos que tiene dicho rol, botón derecho, seleccionamos permisos. Y acá nos van a aparecer los permisos para los módulos, ¿está bien?, de dicho rol. Por ejemplo, si dicho rol tiene empresas, podemos seleccionar en el rol de empresas, si tiene permisos para dar de alta registros, para eliminar, para modificar. Modificar, por el tema de los detalles, si puede dar de alta, solo lectura, modificar. Los mismos que las listas, industrias, superindustrias. O sea, todos los roles, cada rol tiene diferentes permisos para cada módulo. Por ejemplo, si vamos al rol maestro, que acá le pusimos que tenga todos los módulos. Botón derecho, permisos. Y acá vamos a ver qué tenemos para poner los permisos de todos los módulos. Lo que tenemos que ir viendo es esperando módulo a módulo para que sea cada uno de los permisos y qué es lo que hacemos con cada uno. Por ejemplo, en otros, son permisos que aplican en global para todos los módulos. No solamente para el módulo que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de los archivos, que es global para todos los módulos, si el usuario tiene solo lectura o tiene permiso de alta, eliminar o modificar archivos. ¿Está bien? Lo mismo para todos los que son los responsables, tablas dinámicas. ¿Está bien? Si las puede trabajar con las tablas dinámicas. Nosotros tenemos una opción. Cuando tenemos los módulos, podemos tener la opción de seleccionar este ícono, que vemos acá de arriba, y decirle que directamente le asigna todos los permisos que hay disponibles para todos los módulos seleccionados. O que deseleccione, o sea, ponga todos los permisos en cero, o sea, los ponga nulo, como solo lectura, desde el otro ícono. Este los pone todos y este los deselecciona. ¿Está bien? ¿Se entiende esto de los roles? Una vez que tenemos todo el rol, ponemos a aplicar y luego a aceptar. De esta forma ya tenemos definido los grupos y tenemos que definir los roles. Y dentro de los roles tenemos definido qué módulos intervienen dentro de cada rol y cuáles son los permisos asignados dentro de cada uno de los módulos que tiene el rol. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Sí, Leandro, hacemos la pregunta. Leandro, acabamos de hacer una pregunta con respecto al tema de los roles. Gracias. 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 Leandro nos pregunta acá en los reportes cómo hace para que los usuarios no vean los precios, pero dice que los precios los ven en los reportes. Leandro, para hacer eso, para que los usuarios en el rol no vean los precios, pero que tampoco los vean en el reporte, tenés que personalizar el reporte para que los usuarios no vean los precios. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se ha entendido, Leandro? ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra duda? No, Leandro, no se puede poner que usuarios vean los reportes, se basan en los módulos, no en los usuarios. Puedes pedir en requerimientos esa funcionalidad para futuras versiones. En esta versión no está disponible esa funcionalidad. Bien, bueno, entonces ya entendimos cómo crear un rol, cómo crear un grupo y el tema ahora vamos con los usuarios. Seleccionamos usuarios y los usuarios tienen dos estados, o sea, los que están bloqueados y los que no bloqueados. ¿Está bien? Bien, ¿por qué? Porque los bloqueados son aquellos usuarios que, por ejemplo, dejaron la empresa, o son gente que no trabajaba más en la empresa, y se los bloquea para que ese usuario no pueda seguir trabajando dentro del sistema, por lo cual el estado es bloqueado. Después se lo puede volver a activar, en el caso de que vuelva la persona a la empresa o se haya ido a vacaciones y lo quiera bloquear mientras está de vacaciones. Entonces, para crear un nuevo usuario, botón derecho y nuevo. Aquí ponemos el nombre del usuario. ¿Está bien? El rol, que habíamos dicho que cada usuario debería aplicar con un rol. Grupo. Y seleccionamos el grupo. ¿Está bien? Acá podemos asignarle un contacto a la base de datos. O sea, podemos aquí, o sea, un usuario puede estar relacionado a un contacto. Ya seleccionamos aquí, podemos seleccionar algún contacto. ¿Está bien? Dentro de la empresa madre. O con este icono, presionar y crear uno nuevo. ¿Está bien? Por lo cual queda relacionado ese contacto a la empresa madre al contacto que tenemos aquí en el usuario que tenemos aquí en táctica. Caducidad de la cuenta, si queremos que caduque en tal fecha. Bloquear. Se lo llevamos a darte como bloqueado. Crear y blanquear clave. Acá se le ponemos una clave de inicio al usuario. ¿Está bien? También tenemos opciones que sea para renovar la clave cada X tiempo. ¿Está bien? Y acá que el usuario deba modificar, cambiar su clave en el próximo inicio de sesión. Esto es como se inicia. ¿Ok? Y luego tenemos aquí lo que es la tasa de IVA que podemos hacer, que el usuario tenga una tasa de IVA que sea por defecto. Esto se utiliza por algunos países que tienen los usuarios asignados determinados IVAs. Y entonces, bueno, ya tiene una tasa IVA asignada por defecto. Entonces vamos a aceptar y ya tenemos creado el usuario Luciano. Sí, Leandro, se puede cambiar el usuario que tiene asignado un contacto. Por ejemplo, ahora tenemos este contacto. O sea, Leandro nos pregunta que si ya tienes creado un usuario que tienes asignado un contacto, si se puede cambiar. Entonces, aproximamos botón derecho, modificar. Y acá cambiamos. Bueno, ahí seleccioné el mismo. ¿Ves? Podés cambiar directamente el contacto. Daniel, el tema de valor hora de usuario no lo estamos dando ahora. Porque eso tiene que ver más que nada con el módulo de proyectos. ¿Está bien? Y el tema de IVA por defecto es porque hay lugares, esto se usa, se hizo para algunos lugares fronterizos del norte de México. Donde tienen sucursales hay determinados tipos de IVAs que tienen el usuario. Entonces, como trabajamos en múltiples sucursales, hay determinados usuarios que tienen ya asignado para cuando cargan los productos determinado tipo de IVA. Este se usa para lugares fronterizos de México. Por eso se agregó. ¿Está bien? Acá Martín nos está preguntando algo con el tema de servidor Active Directory de Microsoft. No, no tenemos ningún tipo de integración Martín con ese tipo de servicios. No, Daniel, acá no lo usamos o por ahora no se usa. Está agregado básicamente para lo que era el norte de México. Bien, ahora, este usuario lo tenemos acá, vamos a poner que Luciano no está más dentro de la compañía. Entonces, botón derecho, aquí seleccionamos bloquear o desbloquear y lo bloqueamos. Entonces, ya Luciano no va a poder bloquear. Si lo queremos volver a activar, botón derecho y lo desbloqueamos. ¿Está bien? También con botón derecho le podemos blanquear la clave o renovar la cuenta. ¿Está bien? No es necesario, Norberto, agregar una clave inicial cuando estás agregando un usuario, Norberto. ¿Está bien? Todo esto lo estamos explicando por el tema de seguridad. Pero no es necesario. Y acá Norberto nos estaba preguntando que en caso de agregar un usuario, si hay que colocar una clave inicial. No es necesario, Norberto. ¿Se entendieron, Norberto? Bien. ¿Quedó claro el tema de los usuarios? ¿Cómo crear usuarios, roles, grupos? ¿Les ha quedado claro? Leandro, lo tomo en cuenta para futuras versiones, como estás planteando. Ya saben, cuando tengan requerimientos, se lo guían a la página de táctica, clientes, requerimientos. Y desde ahí pueden dar de alta los requerimientos de mejoras al sistema que ustedes crean convenientes. Bueno, otra utilidad que tenemos dentro del sistema, dentro de lo que es el administrador. Es el tema de las sesiones. Dentro de las sesiones, puedo llegar a ver, de los usuarios, qué fechas se han logueado al mismo, y cuánta cantidad de veces y cuánto tiempo. ¿Está bien? También, desde acá, si un usuario, por ejemplo, se está conectando a través de Terminal Server, y deja su sesión abierta, y después no puedo abrirla. Desde aquí, si yo hago botón derecho y elimino su sesión, que esto es lo que está guardando, después se va a poder loguear al sistema. Esto es cuando quedan olvidadas con Terminal Server, generalmente pasa. ¿Está bien? Bien, y acá puedo ver todos los usuarios, qué fechas, qué horas y cuánto tiempo estuvieron logueados. Desde la opción de sesiones. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. La solapa reportes, que acá hago el icono de reportes, me permite a mí agregar reportes por cada módulo. Yo selecciono el módulo, botón derecho nuevo, y puedo agregar nuevos reportes. ¿Está bien? Nombre del reporte. Ubicación, donde lo tengo. Tipo. Acá puedo definir tipo para hacer diferenciaciones del tipo de reporte. Y acá le puedo poner una descripción y puedo decir si está habilitado o deshabilitado. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo se agregan los reportes? Los reportes se pueden generarlos desde el Active Report, que vienen incluidos dentro de Táctica, o realizarlos con Crystal Reports 11. Ornella nos estaba preguntando cómo pueden generar los reportes. Desde Active Reports, que está dentro de Táctica, módulo Reportes, o desde el Crystal. Nosotros recomendamos ahora, hoy por hoy, que usen el Crystal. Bien. Sigamos. Acá donde dice la carpeta compartida, es donde dejamos la carpeta compartida. Donde se van a almacenar los archivos de los correos, los archivos, por ejemplo, de los reportes, y todos los documentos que se adjunten, toda la información. Entonces, se designa. Nosotros acá tenemos local, porque estamos haciendo una demo, o sea, estamos dando la capacitación desde una máquina que es local. Que se usa, que es como una demo. Si no, ustedes deben enseñar de red, y ponen en qué máquina de red, ponen directamente todos los archivos. Donde está el servidor y donde está dicha una carpeta compartida. De esta forma, facilita, básicamente, todo lo que es la copia de seguridad de la información dentro de la compañía. Enrique, sí, te estoy viendo, Enrique. Ok. ¿Entendieron lo de la carpeta compartida? ¡Bárbaro! Bien. Ahora vamos a ver algunas herramientas que tiene táctica. ¿Está bien? Nosotros vamos a ver, aquí donde dice herramientas, vamos a ver dichas herramientas. Tenemos en cuenta que también tenemos los importadores, que se puede importar la información desde archivos Excel, o diferentes tipos de archivos. Pero eso se ve dentro del curso de importadores. ¿Está bien? Yo por ejemplo, uno va a ver acá importadores y va a preguntar. Entonces, anticipo que hay un curso de importadores. Nosotros tenemos una función dentro de táctica que se ha agregado. Que es la posibilidad, desde dentro de la solapa, dentro de cada empresa. Que tengan una solapa de responsables. Que determina quién es el responsable por cada empresa. ¿Está bien? Yo puedo decir una responsable, que podría llegar a ser, en todo caso, el vendedor, ¿no? De la cuenta, o varios vendedores, o varios técnicos de la cuenta. También nosotros hemos agregado una función que esto los agrega en forma masiva. Entonces yo voy acá al administrador, selecciono acción de responsables, selecciono el responsable, vamos a ver, en este caso seleccionamos el usuario, Ángel. Y si yo voy aquí a entidades, botón derecho, modificar lista, y selecciono por ejemplo un filtro que yo ya tenga creado, ¿no? Por ejemplo, los gerentes de sistemas de Ángel. Presiono buscar, regoce a empresas, seleccionar, voy aquí donde dice archivo, y pongo ejecutar. De esta forma, en estas empresas, si yo voy después a la solapa, responsables, me va a figurar el responsable, por ejemplo, en este caso Ángel. Esto está muy bueno, porque si yo, en el caso de que ustedes importen bases de datos, y hagan filtros y masivamente puedan asignar responsables a cada empresa. Y después, desde filtros obligatorios, que cada uno vea un clic ante sus empresas asignadas. Es uno de los ejemplos de las funcionalidades que tiene el tema de la asignación de responsables. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? La función depurador del historial, lo que nos permite hacer es trabajar con determinadas consultas y borrar historial. Por ejemplo, historial de correos o historial de contactos. ¿Está bien? Igual esto hay que saber bastante de consultas SQL para poder construirlas a través de consultas SQL. ¿Está bien? Que por eso, nosotros tenemos un curso específico para todo lo que es construcción de filtros y de consultas. ¿Está bien? Básicamente lo que quería mostrarles es la idea de que tenemos una herramienta para hacer lo que es la depuración del historial. Bueno, sigamos. La opción de formato, que vamos a ver acá, nos permite generar, por ejemplo, tenemos todas las empresas, ¿no? En este caso están todas en mayúscula. Pero ponle que importamos una base y nosotros queremos tenerlas todas en minúscula o diferente. ¿Está bien? Entonces, yo vengo acá, pongo archivo nuevo formato, digo para empresas y digo convertir todas a minúsculas. Presiono aquí el icono para procesar. Selecciono el campo, por ejemplo, cada empresa. Presiono el icono. ¿Está bien? Y en ese caso hice todo el proceso. Entonces, como selecciono aquí, como ven en pantalla, me pasó todas las empresas a minúscula. Ahora bien, yo quiero decir, no, pasame que la primera letra esté en minúscula y todo el resto en mayúscula. Ok, muy bien. Entonces, pongo primera letra en mayúscula, resto en minúsculas. La opción que está aquí. Presiono. Y paso nuevamente. Donde tengo todas las empresas a primera letra en mayúscula y todo el resto en minúsculas. Norberto, acá me está preguntando, ¿qué pasa con las operaciones relacionadas al cliente que se borra? Norberto, ninguno se borra. Se fusionan, Norberto. Por lo cual, todas las operaciones quedan guardadas. ¿Está bien? La idea esa de las duplicaciones es que no quede nada guardado. O sea, nada borrado. Que quede todo guardado. Nada se borre. Martín, eso no es en el curso para ver ese tema. Pedigirte al canal para verlo para otro lado. Daniel nos pregunta, ¿en una empresa duplicada tengo juntas dos cuentas corrientes y un cliente? ¿Te las unifica? Eso hace Daniel. Te fusionan las cuentas corrientes en una sola cuando las duplicas. Nuevamente, lo de formato. Tenemos lo de formato que lo está preguntando, Norberto. Formato permite para cambiar todas las letras. Por ejemplo, tengo acá todo listado de empresas. Las tengo todas en minúsculas. Las tengo todo desordenado. Causo el odio de la forma que quería. Entonces yo quiero unificar mi base de datos. ¿Está bien? Bien, para eso vengo, selecciono formato. Archivo nuevo, para nuevo formato. Selecciono, ¿qué voy a cambiar de formato? ¿Empresas o de contactos? Vamos a poner el caso de que sea empresas. Le digo, bueno, convertir a mayúsculas. Selecciono el campo. En este caso una empresa tiene el único que sea empresa. Y presiono acá el icono de ejecutar. Automáticamente me va a pasar todos los datos que los tenía en minúsculas a mayúsculas. ¿Está bien? Entonces esto sirve para cuando yo hago campañas, filtrados y demás cosas. Bueno, tener toda una base de datos más ordenada. ¿Se entendió lo de formato? ¿Se entendió lo de formato? ¿Se entendió? No, no está en este momento disponible para productos, ¿no Alberto? Pero a futuro lo puedes pedir, como le vengo diciendo, que se pueden logre a la página web, ir a clientes y pedir un requerimiento para que esté aplicado también a los productos. ¿Está bien? Bueno, avancemos. Lista de correo no deseado. Lista de correo no deseado, lo que me sirve a mí es para crear una lista general de correo no deseado. Por ejemplo, cada usuario va definiendo qué cosas tiene como correo no deseado. Esto obviamente se usa en el correo de táctica, ¿no? Entonces yo veo cada usuario qué correo no deseado no usa. O sea, qué correo no deseado tiene. Y lo puedo pasar para engrosar lo que es una lista pública. ¿Para qué me sirve? Para mí, para unificar todo lo que está como no deseado de todos los usuarios, poner una lista pública para que todo el mundo lo use. Y por ejemplo, si a mí me llega algo no deseado, yo definí que eso no deseado también a otra persona que le llegue ese mismo correo, le figure también como no deseado. ¿Está bien? Por ejemplo, si llega alguna propuesta, algún producto, y bueno, pueden todo como no deseado y generan una lista única, entonces no le va a llegar a nadie dentro de la compañía si están usando el correo de táctica. Va a ir todos directamente al correo no deseado. ¿Está bien? Entonces yo puedo acá ver de cada usuario y ir viendo, bueno, a ver qué correos tiene como no deseados. ¿Se entendió lo de correo no deseado para generar una lista pública? Arroba hotmail toma todo el dominio, Leandro. Acá Leandro estaba preguntando. Bueno, sí, el arroba tenemos la posibilidad de bloquear directamente todo el dominio. Bueno, vamos a ver algunas cosas que están dentro de los parámetros obligatorios que son para la configuración del uso del sistema. En acceso a reportes tenemos una función que es para determinar, o sea, cuando se configura lo que es el MySQL, MySQL, para definir el usuario de la base y la clave para que se puedan utilizar los reportes. En asientos contables tengo para definir si utilizo o no los asientos contables. Uso el módulo de contabilidad de táctica y si genero o no asientos resumen. La reporta compartida ya lo vimos. Cuentas contables me permite definir desde aquí o desde el módulo de contabilidad las cuentas contables. Depósitos, permito definir desde aquí o desde el módulo de stock los depósitos. Ejercicios, desde acá doy de alta los ejercicios que van a ser utilizados en el módulo de cuota para definir las cuotas de los vendedores. Esto es importante porque sin cuota los vendedores no pueden realizar cotizaciones ni presupuestos. ¿Está bien? Pero acá le tengo que dar de alta un nombre de un ejercicio. Fecha de inicio y fecha de fin. También la prioridad, cómo voy a hacer el control de ese ejercicio. Si va a ser semestral, cuatrimestral, trimestral. ¿Está bien? Y cómo voy a medir la cuota. Si por unidades o importes. ¿En qué moneda? Voy a aceptar y ya tengo creado un nuevo ejercicio. ¿Está bien? Esto es importante y recuerdenlo que tienen que tenerlo creado siempre para que los usuarios estén dentro de la cuota y puedan realizar cotizaciones. Ejercicios contables es para usar la parte de contabilidad para crear todo lo que son los ejercicios contables. Entonces, monedas, desde acá puedo dar de alta nuevas monedas y no tengo ya las 6 trabajadas. Y desde aquí también puedo modificar lo que son las cotizaciones de cada moneda. Poner el precio del dólar, el precio del euro. ¿Está bien? Inclusive puedo tener un historial donde puedo analizar todos los cambios que se fueron haciendo sobre las monedas. Con las diferentes fechas que se va guardando. Acá Norberto nos pregunta qué es cuota. Cuota es el módulo que se explica ahora en la parte de gerenciamiento de ventas. Que es el módulo donde se determina a cada vendedor cuánto debería vender en un determinado periodo. Que generalmente es un año. Y cómo se lo va controlando. Si mensualmente, trimestralmente, semestralmente. Cómo vas a controlar vos, Norberto, a tus vendedores. ¿Se entendió, Norberto? Norberto, cuando vas a hacerse en varias monedas, lo va unificando todo en una sola. Te lo va a mostrar unificado todo en una con la cotización de la operación. Con la cotización de la fecha de la operación. Bueno, y talonarios o no talonarios que utilizamos para realizar facturas, pedidos, recibos. También esto lo vemos en lo que es parametrización. De facturación. Y donde acá podemos dar de alta también dichos talonarios. ¿Está bien? Leandro, lo de la factura electrónica no se ve en este curso. ¿Está bien? Ahora, esa pregunta no es de este curso. Es del módulo de cotizaciones o del módulo de presupuestos. No hay diseño de talonarios. O sea, lo que son los reportes se bajan desde la web, Norberto. Bueno, sigamos avanzando. Y una cosa que tengo en cuenta es que cada curso, por eso damos varios cursos, hacer las preguntas relacionadas con dicho curso. ¿Está bien? Ahora estamos viendo lo que es el administrador. Si queremos saber algo de cómo usar el módulo de cotizaciones, tomar el curso para el tema de cotizaciones. También tenemos una opción aquí que es listas generales. ¿Está bien? En listas generales es donde nosotros podemos parametrizar dentro para usar después los módulos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el saludo. Doble clic y yo ya precargarle, directo antes del administrador, porque los usuarios no tengan que hacer las listas que después van a utilizar. Por ejemplo, acá en saludo, esta lista, luego cuando yo tengo aquí con los contactos, tengo saludo y es la misma lista que vemos aquí. Entonces me sirve a mí en listas generales cargar los parámetros, los ítems que utilizarán en determinadas listas dentro del sistema. ¿Está bien? ¿Se entendió esto de las listas generales? Bien. Aquí es donde tenemos sistema, también lo podemos cargar desde herramientas para ver la licencia que tenemos para cargar la licencia del sistema. ¿Está bien? Bueno, aquí abajo tenemos módulos y dentro de los módulos vamos a poder ver, por ejemplo, en empresas, que podemos tener lo que son las listas del módulo de empresas, lo que tenemos disponible. Y en adicionales, armado de detalle. En armado de detalle es donde nosotros podemos crear solapas y campos directamente para tener el sistema para cargar información adicional. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos las empresas y quisiéramos cargar como adicional lo que sería la proyección de ventas de dicha empresa. O sea, de facturación propia de la empresa, cantidad de empleados, información que no tenemos, por ejemplo, directamente en táctica, ¿no? Entonces, vamos aquí, armado de detalles y creamos uno nuevo. ¿Está bien? Y le ponemos nombre. Información adicional. Información adicional. Podemos determinar si es visible o no. Y en limitar podemos decir cuántas cantidades de registros va a tener. En este caso, decimos que limitamos a uno. ¿Está bien? Y el orden. ¿Qué orden van a tener? Porque nosotros le podemos dar orden con respecto al resto de los demás detalles que podemos llegar a tener. Y ahora en la parte de abajo, en campos, podemos dar de altas campos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver primero, facturación. Es un campo numérico. Orden primero. Otro campo. Cantidad. De. Empleados. Dos. Así viene después de facturación. Tercero. O sea, producción anual. Y decimos que está en el orden número tres. De esta forma yo me creo todo lo que es un solapa adicional y campos adicionales. ¿Está bien? Entonces tengo acá los campos, las empresas. Y si vamos a detalles, vamos a ver que tenemos información adicional. Donde podemos cargar. La información adicional. Está bien con respecto a los campos que habíamos creado. Si ponemos nuevo, vamos a decir que está limitado. ¿Por qué? Porque dijimos que permitíamos cargar un solo registro por cada campo de detalle. Obviamente, toda esta información, después ustedes pueden crear filtros para filtrar dicha información. Ornella, no entendiendo la pregunta. Tiene 255 caracteres. No sé cuántos caracteres más necesitarás para un campo de filtrado. Acá Nicolás nos hace una pregunta interesante. ¿Por qué usamos el guión bajo en lugar del espacio? Porque las bases de datos, generalmente con SQL, no soportan lo que es el espacio. ¿Está bien? Da un error de la base de datos, Nicolás. Entonces por eso tenemos que usar el guión de abajo. Te damos en cuenta cuando creamos campos, que en tipo de campo tenemos diferentes tipos de campos para escribir. Y acá para responder a la ornella tenés una opción que es texto largo. Que no te va a limitar en la cantidad de caracteres. ¿Está bien respondiendo a tu pregunta? ¿Se entendió? ¿Ternela? Perfecto. Y aquí tienen diferentes tipos de campos para poner. Que son de fecha, numérico, hora, correo, URL, que es un website. Contacto y empresa. Si seleccionamos contacto de empresa, este campo nos va a decir de seleccionar alguna empresa o algún contacto que tengamos ya dentro de la base de datos. ¿Está bien? ¿Se entendió lo de detalles? Alberto, ¿viste cómo crear una solapa y sus respectivos campos? Nicolás, ¿alguna duda? Daniel. Enrique. ¿Qué? Finalizando para ir terminando lo que es el curso. Vamos a ver dentro de los parámetros iniciales no obligatorios. Algunos parámetros que podemos cargar dentro del sistema. Como vimos en muchos de estos, igual se pueden cargar dentro de los mismos módulos. Norberto, no se entiende la pregunta. Norberto nos dice, ¿cuando se crea una solapa queda para todas las fechas de empresa? ¿Será fichas, Norberto? Ah, sí queda para todas las fichas de todas las empresas, Norberto, cuando creas un detalle. Bueno, aquí tenemos en obligatorios donde podemos usar determinadas cosas. Por ejemplo, en etiquetas, podemos llegar a cambiar la etiqueta inclusive de los módulos. ¿Está bien? Aquí le podemos cambiar los nombres a los módulos, en el caso de que queramos usar diferentes módulos. Y acá podemos cambiar los nombres de determinados campos. Por ejemplo, lo fiscal. Hacemos quit, pero en otro país le llaman root, RUC. Entonces se puede ir cambiando las etiquetas dentro del sistema de etiquetas. Y después tenemos lo que son otras etiquetas, que son para los campos de compras y ventas, lo que son los campos adicionales, que le podemos cambiar directamente lo que son los nombres a dichas etiquetas. ¿Está bien? En bancos podemos crear los bancos. En agente de retención podemos determinar si es agente de retención de ganancias, agente de retención de ingresos brutos, agente de retención de IVA. Yo se los muestro por encima de esto. Después hay un curso específico para ver todo el tema impositivo. O cómo interactúa. Cantidad de decimales. Me permite determinar la cantidad de decimales con las cuales vamos a trabajar. ¿Está bien? En día máxima. Nos vamos con 2, con 4, con 6 decimales. Daniel, no entendemos, no hay relación entre las facturas y el nombre de la etiqueta. No sé, no veo en qué aplicaría realmente, Daniel, la pregunta que me estás haciendo. ¿Está bien? En feriados podemos dar de alta feriados. ¿Está bien? Para que después aparezcan en el calendario. Sí, Daniel, pero si vos cambias en una etiqueta donde vos le cambias lo que es RUC, lo pones en lugar de QUIT, va a salir todo con el nombre de RUC, no con el nombre de QUIT. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, en este caso tiene relación directa con lo de la factura. Sí, las etiquetas son para todas las empresas. También podemos dar de alta feriados, que puede ser bancario o común. ¿Está bien? Puedes pagar cualquier tipo de feriado y decir la fecha y si es anual. O sea, se va a repetir año a año en esa fecha. ¿Está bien? Igual esto en Argentina ya ahora hay que cargarlo. El anual ya perdió funcionalidad porque todos los años cambian la fecha de los feriados. Entonces ya directamente perdió sentido. O sea, tienen que agarrar el año a año y fijarse a ver qué día van a poner, ¿no? Por ejemplo, el día de la raza ya no es más el 12. Cae cualquier día que estemos... O hay feriados que en vez de caer lunes, cambian la regla y lo hacen caer un viernes. Establece en el calendario, ¿no? En el que si vos pones un feriado, podés poner una opción de que no te programes actividades para los feriados y directamente no te vas a poder ni agendar vos ni agendarte nadie los días que tenés feriados. No, Leandro, no se pueden establecer sábados y domingos en formato. Lo tendrías que cargar manualmente. ¿Está bien? En opciones de clave, aquí es para cuando el usuario tiene que lograr el sistema cuando estamos trabajando y si requerimos combinación de números y letras y exigir claves X veces anteriores a la existente. Esto es por si queremos subir el nivel de seguridad y la clave que tiene que tener cada usuario. ¿Está bien? Opciones de productos. Acá podemos definir qué lista de precios queremos utilizar por defecto. ¿Está bien? Si los productos se agregarían como sub-items y si actualizar el precio del compra, generar compras. O sea, quiere decir que cuando yo genero una compra, automáticamente me actualice el precio de compras. En opciones de stock, yo acá defino cómo voy a hacer la baja del stock. ¿Está bien? Si va a ser a través de las entregas o de las compras, para cuando yo lo compro y para cuando vendo, si a través de remitos o facturación. ¿Cómo hago yo para hacer la descarga de stock? ¿Descargo por remito o descargo por entrega? O cargo por compra o descargo por facturación. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? En opciones fiscales, es para hacer la verificación del quit. ¿No? Si le decimos que verifique o no, si sugerir corrección del ingresado, o obligar al número correctamente. Inclusive podemos ver si el duplicado, si verificar o no, la duplicidad de los quits ingresados. Esto también lo aplica también para Colombia, que en el caso de Colombia es el NIT, y aplica para Chile, que tenemos las fórmulas de cálculo para verificar si está correctamente ingresado lo que son los identificadores fiscales de cada uno de los países. Sí, Norberto, está en video. No, eso no es, eso es cuando manejo la base de datos, no desde el módulo de administrador. ¿Está bien? Aquí abajo tenemos lo que son también, esto se parametriza desde la parte de impuestos, lo que son tasas de IVA, donde puedo dar datos a diferentes tasas de IVA. Tazas de ingresos brutos. Esta parte que se ve de, cuando vamos haciendo la parametrización para lo que es la facturación y la contabilidad de táctica. ¿Está bien? ¿Se ha entendido cómo se usa la parte del administrador de táctica? ¿Lo han entendido? ¿Les queda alguna duda? Leandro, la pregunta, a ver, Norberto, ¿entendiste? Daniel, Enrique, Martín, Nicolás, Taza de impuestos internos es para... Todo eso, Norberto, se ve dentro de... conocemos la parametrización de facturación. Más que la amistad, la amistad está para cargarlo, pero generalmente se ve cómo funciona cada cosa dentro de lo que es la parametrización de lo que es la facturación. Leandro, ¿la opción es para cuando vos tenés utilizar una opción de ajustes? Cuando querés hacer algún tipo de ajuste para lo que es cerrar lo que es una factura. ¿Está bien? ¿Está bien? Es una opción nueva. Ahora después lo vemos bien, Leandro. Eso. Bueno, y básicamente lo que haría es para verlo más que nada en el tema de facturación, Leandro. Bueno, les agradezco mucho por haber participado. Si les quedó alguna duda, llegar y bueno, si no, nos vemos en el próximo curso.